José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, marcó la historia con su ardiente discurso por la libertad. Su papel en el movimiento comunero y el posterior llamado a la insurrección del 20 de julio cimentó las bases de la Colombia independiente. Su legado perdura, inspirando la lucha por la justicia y la soberanía nacional.